Mi vida profesional siempre ha estado unida, atada por el tema cultural. Del tema cultural se desprenden dos cosas, que es la literatura y la gastronomía. Poco a poco fui dándome cuenta, por ejemplo, que los autores cuando quieren dejar su alma en un texto, se refieren definitivamente a un plato que los ata a la infancia, que los ata a un olor, a un sabor. Y también ellos le prestan eso a sus personajes. Me fui encontrando como un hilo conductor, que es el tema gastronómico dentro de muy distintas y muchísimas obras literarias. La cocina de los demás me permitió desarrollar y concretar un libro como escritores encubiertos. Encontré en Villa de Leyva un lugar único en Colombia, donde poder, digamos, consolidar todos esos sueños que tenía yo frente a lo que podría ser desarrollar literatura y gastronomía. Y más ahora que ya estoy poniendo en práctica todas mis investigaciones en mi restaurante Tierra Buena. Sí, Villa de Leyva ha sido un punto de encuentro también con productos muy propios de la tierra. Yo creo que la parte singular de Tierra Buena es esa mezcla. Es esa mezcla cosmopolita, siempre teniendo como hilo conductor la cocina propia de Colombia y los sabores. Entonces se hacen cosas, digamos, ya de una dimensión que no es sencillamente atada a las tradiciones, porque uno va rompiendo ciertas tradiciones, aunque a mí me gusta respetar mucho determinadas pautas que nos marcan las recetas tradicionales de Colombia. Creo definitivamente que es mucho más fácil hacer un steak pimienta que una buena sobrebarriga. Eso sí, se los garantí.